Buenos días, señor Osan. Buenos días, señor Osan. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor Chinar. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Muy bien, ¿y ustedes? También bien, gracias. Señor Osan, ¿cuál es el motivo de esta reunión de emergencia? Chinar Gilmas ha tomado algunas decisiones sin mi conocimiento y sin mi consentimiento, y creo que no debería haberlas tomado. Bien. Como empresa, siempre estamos abiertos a nuevos proyectos e iniciativas. Sin embargo, la infraestructura de Millennium Soft no está preparada para una nueva sede en una ciudad como Antalya. Chinar es nuevo en este puesto, por lo que entiendo su entusiasmo de verdad. Atribuyo esa decisión tan apresurada a tu ingenuidad y a tu falta de experiencia. Gracias por sus valiosos comentarios. Pues si la infraestructura no es suficiente, habrá que fortalecerla, ¿no? Recuerde que es usted el responsable de que eso no haya ocurrido. Invertimos mucho dinero tanto en infraestructura como en otros detalles técnicos que no entiendes. Pero como has decidido hacer una operación tan complicada sin analizar previamente el campo en el que te metes, es normal que no sepas de lo que hablas. ¿Eso cree? Se equivoca, señor Osan. Tengo la lección aprendida. En los archivos que tienen frente a ustedes pueden ver el beneficio anual que obtendremos si iniciamos la operación. Seamos sinceros, estos son suposiciones. Ilusiones tuyas. Señor Osan, si usted no está de acuerdo, ¿por qué no someterlo a votación? A todos parece gustarnos esta idea. Por favor, voten. Claro. Entonces votemos. ¿Votos a favor de comenzar la operación en Antalya? ¿Eso es todo? Enhorabuena a todos por el proyecto de Antalya. Muchas gracias. Siento mucho haberles hecho perder su tiempo. Disculpas en nombre del señor Osan. El resto de información la tienen en su correo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chala. Eres una buena gerente. Y una mejor administradora. Porque has votado a favor sabiendo que es una mala decisión. Pero no creo que sea una mala decisión, Osan. Chinar necesita ese tipo de responsabilidad. Además, Esra y él podrán empezar juntos de cero allí. Y no quiero interferir en eso. Nos vemos. Chinar, no me lo puedo creer. Pronto estaremos en Antalya. Pues sí. A propósito de eso, Esra, he alquilado una casa preciosa. No vas a querer volver a Estambul. ¿Sí? Es una villa doble con una piscina enorme en el jardín. Tienen aranjos y todo. Espera, ¿por qué te lo cuento? Te la voy a enseñar. Es que es increíble. Mira esto. Chinar, pero... Esto es una mansión. La reunión con los hoteleros fue tan bien. Ahora más hoteles quieren una cita con nosotros. Lo hablaremos después de la reunión. Sí, señor Osan. Estaremos allí seis meses. No vamos a hospedarnos en un hotel, ¿no te parece? Déjame ver. En fin. Pues ya tenemos casa. Aún me queda una cosa más. Pero me encargo enseguida. Nos vemos después de la reunión, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Esra. Enhorabuena. La junta ha aprobado vuestro proyecto. Lo sé. Chinar acaba de darme la buena noticia. Está muy bien. Osan y yo podríamos visitaros. Anoche estuvimos hablando sobre qué ciudad visitar ahora. Chala. Sé que vuestro matrimonio es una farsa. Que tu felicidad es mentira. Todavía tienes esperanzas con él. Lo entiendo. Vale. Es tu fantasía. Vive lo que quieras vivir. Pero no dejaré que sigas hablándome así nunca más. Y si lo haces, no seré tan amable contigo. Bienvenida. ¿Dónde está Kerim? No tardará, por favor. Bueno, espero que no tarde mucho porque me quiero ir. Tu presencia me hace estar bastante incómoda. Esra, tengamos la fiesta en paz. Osan, si desapareces de mi vida no tendremos que discutir nunca más. Pero como no eres capaz de hacerlo, tengo que estar aquí sentada haciendo lo que tú me digas. No voy a discutir contigo ahora. Di lo que quieras. Claro que lo haré. Vale. Ah, por cierto, he pedido alguna cosa para picar. ¿Te gustará? No tengo nada de hambre, la verdad. Entregaré mi trabajo y me iré a mi habitación. Tranquila. Espera a que venga la comida y después decides. ¿Querrán algo más? No, gracias. Que aproveche. Muchas gracias. Pero ¿por qué no hay nadie cenando a esta hora en un restaurante? Esto es muy raro. Pues no lo sé. Osan, ¿qué pasa? Esra, creo que todavía no te has dado cuenta de qué día es hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Hoy es el día en el que has estropeado mi trabajo. No, por favor, no era eso. Me refiero a la fecha de hoy. Feliz aniversario, Esra. Osan, gracias, son preciosas. ¿Te gustan? Claro que sí, me encantan. No son tan bonitas como tú. Pero bueno, Esra, y ese vestido, no te lo había visto. Qué bien te queda. Gracias. Vamos, siéntate, tienes que disfrutar. La chef Menech se ha preparado esto para nosotros. Vale. Perfecto. Espera, no empieces. Cierra los ojos, no te preocupes. ¿Que los cierre? Sí. Yo también los he cerrado. Ah. Osan, no tuvimos luna de miel. Así que ahora, imagínate que nos hemos ido a Antalya a pasar unos días. Estamos cenando en un restaurante de un buen hotel. Los dos solos hemos hecho turismo, hemos paseado y nos hemos divertido muchísimo. Por la noche, los dos cenamos en un sitio muy bonito. ¿Te gusta? Me alegro de haber venido a Antalya. Pero una cosa, creo que hemos venido en una estación que no tocaba. Estamos aquí nosotros solos. Qué tonto. Has cerrado el restaurante para nosotros. ¿Quién? ¿Yo? Perdón. Es verdad, Esra. Se me olvidaba que había cerrado el restaurante. Te quiero muchísimo, Esra. Mucho. Te digo una cosa. Esto lo haré realidad algún día, ya lo verás. Claro que lo haré. Lo prometo. Esto es lo que me prometiste aquella noche. Una cena romántica en Antalya. Es justo lo que soñamos. Y Karim no vendrá, ¿verdad? No vendrá. Esra. 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 Pero Esra, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Quieres que me muera o qué quieres que haga? Porque es lo único que me queda. Estoy rota. No lo ves, Ossan. Completamente rota. Estoy destrozada. Esra, estoy enamorado de ti. ¿Vale? Te amo con todo mi corazón. Ossan, ¿pero cómo que me amas? ¿Qué amor es ese? ¿Así funciona el amor? No quiero ver ni una pizca de ese amor que dices un segundo más de mi vida. Esto se ha acabado. Yo no aguanto más. Me rindo, me voy de tu lado para siempre. Aunque igual tampoco me dejas marchar. Pero no ves cómo me siento. Si encima estás casado con otra mujer. ¿Y no ves tú cómo me siento yo? ¿Tú te crees que estoy bien ahora mismo, Esra? Estoy destruido. Desde que me contaste lo que te ocurrió, estoy roto. No puedo más. Me deprimo de pensar en lo nuestro una y otra vez. ¿No lo ves? Esra, me estoy volviendo loco. Me vuelvo loco porque no pude verlo. No me di cuenta. No me enteré. Me vuelvo loco porque revivo tus miradas, tus palabras, todo una y otra vez. Estoy roto. ¿Roto? Vale. Vale. Tienes razón, cometí un error, es verdad. Pero tú eres la única mujer que he amado en mi vida. Esra, yo no he amado a nadie más que a ti, te lo digo de verdad. Tú eres y serás el amor de mi vida. Y entonces, ¿por qué me siento así, Esra? ¿Por qué estoy tan destrozada? ¿Por qué me duele tanto todo esto, Esra? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ven aquí. No, no, no. No quiero dejarme. Pasará. Pasará esto, pasará. Lo superaremos. Pasará, Esra. Todo pasará. Pasará. ¡Largo! Ven. Esto no está bien. Ozan, ¿pero qué hacemos? Esto está mal, no podemos. Tú te casaste. ¡Estás casado! No, 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 no pasa nada. Esra, no hacemos nada malo. Mi matrimonio solo es una farsa. No hay nada más que eso. Es todo, tranquila. Porque todo me parece absurdo. Porque me duele tanto cuando me tocas. Porque siento que toda nuestra historia está mal. Esto es un error, está mal. No quiero más errores. Esra, no pasa nada. Ozan, déjame, no me toques. Esra. Déjame, no me toques. Déjame, no me toques. Me vuelvo loca, estoy loca, completamente loca. Mamá, la llamaré y hablaré con ella porque lo necesito. ¿Y mi móvil dónde está? Me lo he dejado. Bravo, Ozan Corfali. De repente cambias a mi chofer por otro, se rompe el motor del coche y al final también pierdo el avión. Muy buen plan. Perfecto. ¿A qué has venido a chirar? Si es por lo de Antalya, ya le ha asignado el proyecto a Karim. No hay nada que hacer. Lo sé. Sé que has convencido a la junta. Mira, me esperaba de ti cualquier cosa menos esto. ¿Qué querías? ¿Que te dejara destruir la empresa? ¿La empresa? ¿Este jueguecito es solo por eso? ¿Jueguecito? Yo no me dedico a jugar, Chinar. Y si era así, has perdido. Yo no lo veo igual que tú, Ozan. Fiesa. ¿Le ha gustado la sorpresa? No es asunto tuyo. Sí que es asunto mío. Estás casado con mi hermana, no lo olvides. No me he olvidado, Chinar, tranquilo. Aléjate de Erra inmediatamente. Está bien, Chinar. Chinar, cálmate ya. ¡Una mierda! ¿Pero qué hacéis, Chinaro-san? Chinaro-san, ¿qué estáis haciendo? ¡No! Chinar, ¿te sale sangre? Estoy bien, tranquila. ¿Cómo que estás bien? Chinar, ¿te sale sangre? ¿Qué ha pasado? Estoy bien. Vamos, hay que curarte la ceja. No, estoy bien. De verdad, no te preocupes. ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis peleado por lo del trabajo? Erra, me lavo la cara y vuelvo enseguida. No, estoy bien. ¿Qué pasa? Hielo. Y esto es para curarte. No era necesario, Esla, pero gracias. Siéntate. Yo me encargo. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Creo que ya es suficiente. Esla. En cuanto vuelva a Estambul, hablaré con Chala y terminaremos lo nuestro. Hasta entonces me tienes que esperar. Ahora me dice que espere. ¿Y por qué tengo yo que esperarle? Él es un hombre casado. Está casado. Que lo espere, dice. Hola. Hola. Han detenido a mi hermana, Elif Corfali. Y a mi hermano también, ese cremer tan. Por producción ilegal de perfumes. ¿Producción de perfumes? Saldrán en breve. Pueden esperar aquí los dos. Ay, hermano. Chinar, ¿eh? No esperarás que me traje que tú sientes algo por él, ¿verdad? Pues sí. Pero tú estás escuchando lo que dices, Esra. Así es. No te creo, ¿me oyes? No me creo que una mujer que me mira de esa manera pueda amar a otro. ¿Cómo puede cambiar eso en un día, Esra? Dímelo. Ozan, lo he pensado bien. Es lo mejor para mí, ¿vale? Y ya no quiero seguir hablando de este tema. Oh, no. Ahora no tienes escapatoria. ¿Pero qué dices? No tengo intención de irme a ninguna parte. Es que no me ves. Esra, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Están en una comisaría. Lo que pasa es que yo ya no te quiero. Estás mintiendo. No puedes mirarme a los ojos. ¿Cómo que no puedo? De acuerdo, te estoy mirando. Te miro fijamente contento. Mírame fijamente a los ojos y dime que no me amas. No te amo. Ya no te amo, ¿de acuerdo? No puedes. Estás apartando la mirada a Esra. No te creo para nada. No puedo obligarte a que me creas. Esta es la última vez que les aviso. ¿Pero tú te crees que soy un niñato que no se entera de nada? No eres, no escuchas cuando te hablo. Intenté hacerte entrar en razón, pero me rechazaste y te casaste con otra persona. No me diste la oportunidad de explicarme. Aléjate. No quiero verte la cara, ¿vale? Vete a cuidar de tu mujer. No quiero verte nunca más. No pienso irme. Largo. No me voy hasta que me cuentes lo que ha pasado. No pienso moverme de aquí. No me da la gana de contarte nada. Ahmed, ven. Vamos. De eso nada. No lo puedo creer. Quiero saber qué ha pasado. Vamos, venga conmigo. Contéstame. Míranos. Cuanto más trato de alejarme de ti, peor resulta todo. Estarás contento. No lo entiendo, Esra. No podemos romper. Sé que me quieres. No quiero seguir discutiendo contigo. Yo ya no sé cómo decírtelo. Solo quiero que te olvides de mí. Ya no tengo nada más que decir. Se acabó. Está bien. Solo te pido una cosa. Mírame directamente a los ojos y haz lo que no pudiste hacer antes, Esra. Dime que ya no me amas. Pero esta vez sin apartar la mirada. Vamos. Sé que estás muy enamorada. Sé que quieres mucho, Ozan. Tienes la oportunidad de demostrarle tu amor. ¿Cuánto quieres, Ozan? Hay que acabar con esto. Ya no te amo, Ozan. Perdona. Cuando te clavas una espina, no deja de dolerte hasta que consigues quitártela. Tú eres como esa espina en mi corazón, Ozan. Necesito quitarmela y no sufrir. Chinar es bueno. Me ayuda. Me apoya siempre. Y no... Me hace daño. Me hace reír y me hace feliz. Déjame seguir mi camino. Por favor. Hermano. Elif, vámonos. Muchas gracias. De nada. Escucha, ¿qué ha pasado para que hayáis acabado en el calabozo? Verás, lo que ha pasado es que nos pusimos a discutir y montamos bastante jaleo y nos llevaron al calabozo. Solo eso. ¿Y tú, producción ilegal de perfumes? Ahora te cuento. Vamos a buscar un taxi. ¿En qué te has metido? Sabes que papá hace perfumes. Sí. Cuando los perfumes del señor Yalxin se vendieron, decidieron hacerlos en el restaurante. Como esta noche estaba aburrida y quería un té, me acerqué un rato. ¿De noche? Sí. Me encanta tomar té por la noche. Echo estaba allí y hablamos un rato. Después llegó la policía e hizo una redada. Bueno, Elif, de acuerdo. ¿Te encuentras bien? ¿Y tú estás bien? No, Elif, para nada. Debí escucharte antes de la boda, pero estaba muy enfadado. Hermano, ¿las cosas no van bien con Chala? Cometí un tremendo error, Elif. Cometí un tremendo error. Vale. Pero tú aún estás a tiempo de solucionar las cosas, eso lo sabes, ¿verdad? No, no lo sé. Creo que ya es demasiado tarde. No digas eso. Elif, te voy a dejar en la puerta. Ya me pasaré a ver a mamá. Ahora no tengo ganas de ver a nadie. Está bien, no pasa nada. Dime, Seino. Cielo, ¿tengo que pedir una orden de busca y captura? Te estoy dejando mensajes desde por la mañana, pero no contestas. ¿Va todo bien? Sí. ¿Y tú cómo estás? Dices que todo va bien, pero está claro que no es verdad. Tienes una voz horrible, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sería lo máximo que tú harías por amor? ¿Dejarías atrás a esa persona por su bien? ¿Qué clase de pregunta idiota es Seino? Responde a mi pregunta. Bueno, no lo sé. ¿Puedes explicarte mejor qué te ha pasado? ¿Has tenido algún problema? ¿La conocen? No, no me ha pasado nada. Pero bueno, ahora mismo me pillas un poco ocupada, ¿vale? Hasta luego. No, no me ha pasado nada. Oye, tío, ¿ya lo has arreglado todo, eh? Ahora que las cosas van mejor, reconoce que yo tenía razón. Bueno, por fin, Musa. Voy corrigiendo mis errores poco a poco. Todo irá bien si está a mi lado. Responde. ¿Esra? Ozan. Estoy en el puerto, en la zona de las barcas. ¿Puedes venir aquí? ¿Pasa algo? Lo hablamos cuando llegues. Te espero aquí. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? Te has puesto blanco. No lo sé, Musa. Pero tengo que ir a ver a Esra inmediatamente. Esra. ¿Estás bien? Esra, ¿qué ha pasado? Dime. Ozan, siéntate. ¿Me cuentas qué pasa? ¿Me estás preocupando? Ozan. Ozan. No podemos seguir con esto. Se acabó. ¿Qué dices, Esra? Que se ha acabado. Pero sí, no puede ser. He visto perfectamente cómo me mirabas. Me mirabas exactamente igual que yo a ti. Ozan, no quiero seguir con esto. No quiero seguirme, ¿oyes? Y tú deberías olvidarme. Estoy harta de ti y de todo lo que me has hecho sufrir. Es que no lo entiendes. Para, Esra. Esra. Espera. Esta vez no te voy a dejar. Me vas a contar qué está pasando. No está pasando nada, Ozan. Estoy harta, estoy agotada. Se ha acabado. Esra, para. No. Espera. De aquí no nos vamos hasta que me cuentas qué ha pasado en realidad. Me da igual lo que digas o lo que hagas. Esta vez no pienso rendirme contigo, Esra. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Chinar. Me he dado cuenta de que siento algo muy fuerte por Chinar. Eso no puede ser, Esra. Yo no me lo creo. Ozan, eso es lo que hay. Perdona. Es la verdad. Supongo que cuando te casaste sentí envidia, no lo sé. Cuando dijiste que te ibas a divorciar, me di cuenta de la situación. Ya no quiero nada más. Se acabó, Ozan. Lo siento. Esra. Diga. 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 Gracias por ver el video.